Buenas noches a todos, lo que les vengo a decir de corazón es que no se vale lo que le hicieron a Kenny Desquebrajaron un corazón de un inocente Les valió madre los sentimientos de mi chocolatito y lo destruyeron con memes y burlas Y seguramente votaron por este cabrón que está aquí a la par, ¿verdad? Kenny está encerrado en su habitación, deprimido, ni siquiera quiere su lechita con galleta Oreo Le encanta remojar su galleta Kenny está tan deprimido que... Que está llorando en la cama viendo una maratón completa de Grey's Anatomy en ruso Esta mañana mientras se depilaba las nalgas él me dijo ¿Qué se sentirá ser una linda oruga? Dime por favor Entonces yo lo miré a los ojos y le dije Mejor pregúntate chocolatito, ¿qué se sentirá ser una linda mariposa? Y volar con toda libertad por todo Estados Unidos y mostrar tu esplendor y belleza Entonces él, con sus ojos vidriosos y tartamudeando me dijo Seré el mejor presidente de Estados Unidos que ha tenido Francia en esta vida Y todo el mundo estará lleno de mucho rap, mucho bling bling y mucho dinero para todos Nos tomamos la mano y fuimos a la ventana Yo le dije, Kenny mira para arriba Miramos hacia el cielo por cinco largos minutos Hasta que vimos un cometa caer Entonces nos metimos para adentro, ¿verdad? Pues ni modo que nos metamos para afuera Pero si nos cae eso en la chamoya pues nos destruye en el momento Entonces Kenny muy aterrado abrazó su peluche Pepito y me dijo No iré ni merga a las votaciones, me quedaré aquí Entonces yo agarré un bate Le di como veinte putazos y luego hablé con él ya seriamente Le dije, allá afuera hay un pueblo que te quiere y te adora Y él me dijo, es el pueblo de Estados Unidos, dime No, es el pueblo de los pitufos, le dije yo Esperen que no he terminado Yo le dije, no hagas esa cara de culo Que te quiera un pueblo es algo, que no te quiera nadie Entonces él llorando me dijo Yo quiero que Estados Unidos me quiera tanto como Tony Motola quiere a Thalía ¿Por qué las nubes son verdes? Yo le dije, las nubes no son verdes Y luego descubrí que Kenny es de altónico Nunca había visto una persona en mi vida Que me pidiera algo con tanta pasión y tanto sentimiento Bueno sí, una sirvienta que yo tuve cuando llamé a migración Ya me dijo, por favor no me deporte Lo pidió con tanta pasión Pero después de eso Nunca había visto alguien Que pidiera con el corazón en la mano ¿Por qué? Mi chocolatito sí quería ser presidente de aquí Iba a abrir más Disneylandias Iba a cerrar Pepsi para que solo quedara Coca-Cola aquí Este día en la mañana Iba muy ilusionado con su traje de marinerito y su yo-yo Y me dijo, no se te olvide votar por mí Y a la cabrona se le olvidó votar por él No voté por él, lo acepto Pero me justifico porque en ese momento Cuando yo iba a votar por él Como que la mano se me fue chueca Y voté por el otro Pero yo dije, vale madre, no lo va a notar Porque va a tener bastantes votos Pero, pero ni merga Tuvo 40 votos y se vino el drama completo No es por ser chismosa, Conce, lo que le dijo Que quede entre nosotros Pero ni la abuelita de él votó por él Es que la viejita esa es algo miope Entonces ella, al momento de votar Ella escribió Que votaba por Shakira Porque ella pensó que estaba en los Grammy No en una votación Un voto menos para mi chocolatito La mamá de él no votó por él Porque Misteriosamente Alguien a ella La metieron en una caja de UPS Y la mandaron Directamente a la Antártida Conce que yo no fui Yo solo compré la caja Y también compré el boleto Pero yo no la mandé La mandó el avión Que es diferente También fuimos víctimas de un fraude Una estúpida me escribió en Facebook Diciendo que por 20 pesos Me daba 5 mil seguidores Yo de bruta le pagué Y a estas alturas La muy puta no me ha dado Ni un pinche seguidor Para Kenny West Además contraté A una castrosa de los plumones Para que vendiera camisas Con la cara de Kenny West En Potónico Y ella viene Y la muy castrosa me dice Eh No vendí nada Porque la gente de Potónico Quería camisas Con la cara de Charlie De menudo Y no de Kenny West Entonces cambié Las 40 mil camisas Por unos frijoles mágicos A un campesino Todo esto ha provocado Que mi chocolatito Esté encerrado en su habitación Triste Hace unas semanas Yo soñé algo Bueno No fue sueño Esa noche fui abducida Por unos extraterrestres Yo estaba viendo Ciencias de Nueva Orleans Cuando de pronto Una luz me levantó Con todas las nalgas que tengo Y me llevó A una nave nodriza Cuando estábamos atravesando Todo Neptuno Me dijeron Kenny West Era el próximo presidente De Estados Unidos Pero todos ustedes No votaron por él Y destruyeron un corazón Chinguen a su madre Y te subí Y te subí Y te subí